Hola muy buenas tardes amigos bienvenidos al canal de Rosy recetas y más hoy vamos a preparar unos bionicos así que aquí tenemos los ingredientes espero les guste esta receta esta receta es bien fácil y económica así que les voy a enseñar qué ingredientes son los que vamos a usar y por aquí tengo dos manzanas rojas dos manzanas verdes tres plátanos tenemos por aquí lechera granola fresa coco rallado nuez y almendra y por acá tenemos melón también así que estos son los ingredientes que vamos a usar para hacer nuestro bionico bueno rico y sencillo espero y les guste y empecemos a prepararlo bueno amigos pues vamos a empezar aquí a cortar el melón ya está aquí pelado bien lavado así que vamos a cortarlo en pedazos chiquitos de esta manera miren vamos a cortarlo así vamos a cortar el melón entero vamos a cortar el melón entero así no tan chiquitos y no tan grandes tampoco así que vamos a cortar todo el melón no se ponen aquí en un recipiente ok ya terminamos con el melón ahora vamos a partir la manzana vamos a cortar aquí la manzana roja vamos a revolver toda la fruta vamos a cortar esta viva la manzana bueno ahora vamos a poner el plátano en ruedas vamos a poner el plátano vamos a poner el plátano vamos a poner el plátano y 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 a ponerle esto que viene siendo la almendra, vamos a ponerle granula, vamos a ponerle nuez y le vamos a poner otro poquito aquí encima, otro poquito de todo y por ultimo le vamos a ponerle, oh falta de coco, un poco y por ultimo vamos a ponerle poquita mas lechera, asi de como queda nuestro pionico amigos espero y les haya gustado la receta y pues si eres nuevo en este canal amigos te invito a que te suscribas y me dejes tu dedito arriba y pues esto es todo amigos para este video espero y les haya gustado mi receta sencilla rica y deliciosa, yo se que hay muchas personas que lo hacen diferente, le ponen crema, este a leche condensada, este a media crema, pero este es mi estilo mio, asi es como yo lo hago, asi que de verdad que sale muy muy delicioso y pues si ustedes lo hacen espero y les guste, asi que pues es todo amigos en este video, gracias por visitar y nos vemos en el proximo video, hasta luego, bye!